Y la primera noche de humor viene con el poder femenino Violeta La segunda noche vamos a reír con un chileno de corazón En primer lugar, reiterar con mi más profunda convicción, mi inocencia Ella vuelve a los grandes escenarios luego de su propia reinvención Una actriz y comediante con 15 años de carrera El presidente decidió optar por la paz El último día se viste de gala Las risas estarán a cargo de un chileno de exportación Que ha sido distinguido por la crítica y la prensa como uno de los mejores payasos del mundo Con más de 35 años de trayectoria El único, el inigualable Grandes avances que hemos hecho en nuestro país